Dios me la bendiga, aquí venimos a escuchar a las personas, desde tempranito estamos escuchando planteamientos en lo que tiene que ver con la parte agrícola, esta mañana nos comíamos una arepa y la persona que nos preparó la arepa nos decía, mira Capriles, esta arepa que tú te estás comiendo esta arepa es importada prácticamente, porque se ha caído la producción, ya ahora el estado huarico no produce el maíz que debería producir el arroz, el sorgo, ha caído la producción de leche, ha caído la producción de carne, bueno se ha dificultado todo y yo le decía, mire mi estimada señora, aquí definitivamente en el país hay dos opciones como dijo el candidato del partido oficial, en efecto a todos los venezolanos, a todo nuestro pueblo hay dos opciones, una que quiere que mantener a nuestra Venezuela estancada una que quiere que los alimentos los importemos de otros países el pabellón ya no es pabellón criollo, ahora es pabellón importado y además fíjense las grandes contradicciones, parte de ese arroz que comemos los venezolanos es traído de los Estados Unidos entonces fíjense, yo le decía, aquí hay esas dos opciones está la opción del presente estancado que lo encabeza este gobierno de un presente que ha destruido la producción nacional que hoy el recurso petrolero es para comprarle insumos, alimentos a otros países y otra opción que yo lidero es la opción del progreso, la opción del futuro la opción de los productos hechos en la casa la opción de que los productores tengan los recursos ahí está por ejemplo el tema de agroisleña agroisleña era muy importante para los productores bueno, el Estado la picó, la expropió bueno, esa es la opción que ellos representan la opción de la expropiación yo represento la opción de la producción de la producción nacional de que los productos sean hechos en Venezuela ese es mi compromiso ese es mi compromiso con todos los guarigueños ese es mi compromiso con los que están trabajando una parcelita ese es mi compromiso con la patria, con Venezuela nosotros vamos a tener un país el país del futuro que nos está esperando a todos es un país de mucha producción nacional de que ustedes vean al Estado como un gran aliado no sentir temor ante la presencia del Estado sino que el Estado garantice que esa producción la podamos tener y no solamente la producción para poder generar el empleo que tanta falta hace sino que nosotros podamos ofrecerle a los productores aquí vengo a otro Estado de enero a decirle a todos los productores emitirán un presidente que les lleve la seguridad al campo que tenga un compromiso de que en el campo exista seguridad porque nosotros creemos en ustedes nosotros queremos que ustedes echen para adelante yo quiero un país donde la producción nos permita exportar Venezuela llegó en un momento dado a exportar ciertos productos hoy somos un gran importador un gran importador de comida le estamos dando trabajo a productores de otros países tanta necesidad que hay para que nuestra producción salga adelante todos los que han pasado por ahí han pasado cogiéndose los reales los créditos agrícolas no llegan porque algún alto burócrata de este gobierno se embolsilla los reales eso tiene que acabarse en Venezuela la corrupción la corrupción que bueno que anda recorriendo todo nuestro país en manos de quienes se acostumbraron a gobernarnos y creen que el pueblo se acostumbró a obedecerle la situación de seguridad personal ya les voy a responder en los ganas de seguridad regular con lo que tiene que ver con los que pueden tener un tipo de consultorio ¿cuál es la propuesta en esta materia para los productores que están disfrutando de este tipo de actividades? mire la seguridad la seguridad tiene que ser un compromiso y será mi compromiso como próximo presidente este gobierno ha presentado 18 planes de seguridad uno tras otro han sido un fracaso no hablan de no hablan de no hablan de de poner el poder del Estado para combatir la violencia para eso es el poder que tiene el gobierno para eso es el poder que debe tener un Estado para que las leyes se cumplan para que todos seamos iguales frente a la ley entonces es un compromiso que yo tengo como el próximo presidente tenemos un compromiso con la seguridad y un compromiso con el empleo para todos aquí le explicaba a la señora nuestro plan de empleo para los adultos mayores la segunda oportunidad para generar mucho empleo 450 mil empleos podemos generar para las personas que se quedaron sin un trabajo tienen ya cierta edad tienen todavía la energía para ser productivos y lamentablemente se encuentran con las alcabalas con un modelo estatista confiscatorio expropiatorio que lejos de generar nuevas oportunidades se ha encargado de destruir esas oportunidades perdón que hay un vacío de poder mire yo creo que lo que hay es un gobierno profundamente ineficiente los venezolanos tenemos todo para progresar cuidado con la bandera aquí mi señorita mire los venezolanos tenemos como me decía hoy otra persona acá conversando esta mañana cuando llegamos mire Huarico Huarico tiene todo todos minerales Huarico tiene mire recursos naturales bueno tierra fértil los huariquiños el recurso humano que es el recurso más valioso que tenemos en nuestro país los venezolanos la fuerza de querer hacer las cosas bien pero lamentablemente en Venezuela hay algo que no tenemos un buen gobierno y como le dije a los productores se lo dije a los productores le dije a todos nuestros llanos a todos los que trabajan en el campo mis queridos amigos viene una buena cosecha tengan fe y esperanza que viene una buena cosecha para nuestra Venezuela una cosecha que nos permita a todos los venezolanos salir adelante que nadie se quede atrás mire todo lo que es la producción del arroz del maíz de la carne de la leche toda la producción nacional incluso en esa cifra que presenta el gobierno ha caído toda la producción nacional hoy somos un país que importa alrededor del 70% de los alimentos que necesitamos los venezolanos para vivir yo le digo a todos los que me están viendo y escuchando mi compromiso es que los venezolanos produzcamos nuestros propios alimentos no solamente para lo que necesitamos los venezolanos para vivir sino para que podamos exportar para que el progreso también llegue al campo se lo digo se lo digo acá a todos desde Valle de la Pascua en el estado Huarico en el corazón de Venezuela desde aquí mi mensaje a que el tiempo que viene es una buena cosecha será tiempo de producción en la casa en nuestra querida Venezuela mire yo creo también frente a lo que dice el candidato del partido oficial bueno en efecto hay dos opciones hay una opción del amedrentamiento del miedo del insulto ellos apelan al insulto yo quisiera ver que aquí debatiéramos las ideas lo único que escuchamos de quien tiene el poder es insultar descalificar yo ando casa por casa oyendo a todos para trabajar por todo y nosotros no vamos a desviar nuestro objetivo nuestro objetivo es escuchar los problemas de los venezolanos para darle solución a los problemas de los venezolanos la política y la politiquería la politiquería necesitamos políticas públicas en el país eficientes que le permitan a los venezolanos progresar la politiquería se la dejamos al gobierno yo lo conversaba con jose manuel con pedro les conversaba sobre el tema de las competencias el gobierno se ha encargado de quitar las competencias a los territorios a los estados del país los guariteños tienen sus problemas y necesitan a alguien que se los solucione el presidente el candidato presidencial enrique capilar radonski continúa nos quitaron las competencias la vialidad agrícola la asumió el gobierno central para que para no hacerle nada porque ni lavan ni prestan la batea ni hacen ni dejan hacer por eso yo le digo a todos los que me están viendo nuestra agenda es la solución de los problemas esa vialidad agrícola necesitamos invertirle recursos porque el campo venezolano por eso como les comentaba ahora Venezuela va hacia una buena cosecha y yo quiero ayudar y me pongo al frente para que esa buena cosecha llegue a todos los venezolanos la solución del agua y de la luz pasa por un problema de la misma ineficiencia del estado si usted si usted si usted no si usted no invierte no invierte bueno hubo una vez un apagón y dijeron que había sido una iguana yo creo que se ha perdido la seriedad en la respuesta del gobierno yo creo que el gobierno tiene que hacerla bien invertir en la luz en la electricidad en la electricidad en el agua para que funcione para que funcione bien el candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky ofrece estas declaraciones públicos a no fabricar historias generen hola mi amor generen un ya no de este video ya va 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 señora 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 estamos viendo y